Si estás cansado de tanta maldad, en este mundo tú vives sin paz. Tienes problemas y luchas aquí, no sabes qué hacer ni a quién recurrir. Hay una solución, acude a Cristo. Si esta es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues Él te quiere ayudar. Discúlpame por solución, entrégate a Él sin temor, tendrás alegría y gozo en tu corazón. Ahora decido entregarme a Jesús, sé que me acepta tal como soy. Mi vida pasada atrás ya quedó, comienzo a vivir una vida mejor. Desde que me entregué a Cristo, mi salvador. Si esta es la mejor solución, te ofrece una vida mejor. Confía en Él, pues Él te quiere ayudar. Si esta es la mejor solución, entrégate a Él sin temor. Tendrás alegría y gozo en tu corazón. Tendrás alegría y gozo en tu corazón.